Jornada de caídas la que estamos viviendo este miércoles en las bolsas europeas que a estas horas modelan un poco los números rojos en el caso del IBEX 35 cede medio punto porcentual ha llegado a descender más de un 1% y ahora mismo cotiza por encima del nivel psicológico de los 9.200 puntos ya saben que el selectivo español tiene su primer soporte técnico en los 9.130 puntos y la resistencia en los 9.307 puntos en la pasada jornada superó durante algunos instantes este nivel pero luego se frenó y se dio la vuelta la excusa que justifica las caídas de esta sesión tiene que ver de nuevo con China y Estados Unidos Estados Unidos ha realizado determinados movimientos una injerencia según China en lo que tiene que ver con la relación entre China y Hong Kong eso no ha gustado nada al gigante asiático y todavía separa más a ambas potencias aunque algunos expertos esperan un acuerdo comercial antes de las navidades lo cierto es que las cosas están cada vez más negativas las sensaciones son cada vez menos optimistas y vamos a ver qué es lo que ocurre pero lo que está claro es que lo que ocurre entre Estados Unidos y China es el catalizador principal para las bolsas en los últimos tiempos por lo demás hoy tenemos que hablar de una cita importante en la agenda de esta sesión como son las actas de la última reunión de la reserva federal importante fue la reunión en la que se recortaron los tipos de interés en 25 puntos básicos y dicen los expertos de dance que van que habrá que ver qué es lo que tiene que decir la reserva federal sobre todo cuando se ve que hay una división de opiniones en el seno del banco central volviendo a España y volviendo al IBEX 35 y a valores concretos hoy tenemos que hablar de las fuertes caídas en ENCE que se ha llegado a dejar más de un 8% ahora cede alrededor de un 6% sin noticias concretas que justifiquen este movimiento brusco más allá de todas las informaciones negativas que se han estado conociendo en los últimos tiempos y del impacto también desfavorable de ese pacto de gobierno entre PSOE y Podemos los futuros estadounidenses a estas horas caen en torno a un 0,2-0,3% es verdad que hay pesimismo entre Estados Unidos y China pero también es verdad que parece que hoy Europa lo está recogiendo más negativamente que lo que en principio está haciendo Estados Unidos